Les estamos presentando, dígalo aquí. Amigas y amigos, estamos en vivo, les recordamos. Pero me dice, ¿por qué te estás riendo? Bueno, porque me dijo, es un chiste. Realmente no es un chiste. Entre corte y corte. Es como nos pusieron en Twitter. Estamos compartiendo con el equipo de redes también, mientras ustedes están descalzando del programa del día. Y precisamente comentamos una que otra jocosidad. Volviendo en tema noticioso, algo que ha comenzado en el día de hoy y que ha acaparado la atención de todos los medios a nivel mundial y ha sido la selección de jueces para el inicio del juicio en contra de Joaquín y Chapo Guzmán. Desde Nueva York, lugar donde está este circuito judicial federal, donde se va a celebrar un juicio que previste ser bastante largo, vamos a establecer contacto de inmediato con Maybor Petit. Ella va a estar de inmediato con nosotros, ya en estos momentos conectada vía telefónica, porque está llevándole seguimiento desde que comienza. Sí, ha estado todo el día en eso. Además que creo que ha sido una selección muy particular, porque hasta uno de los que se presentó como jurado es un doble de Michael Jackson. Yo quiero saber eso. En serio, todas esas cosas han ocurrido el día de hoy. Maybor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sabemos que has tenido un día bastante largo el día de hoy, tanto en la mañana como en la tarde se ha generado este proceso de selección de los jurados. Coméntanos un poco cómo cerró el día. Sí, muy buenas noches. Un gran saludo a todos. Ciertamente la jornada de selección que se inició hoy para escoger a 12 personas que van a ser los jurados principales más seis suplentes ha sido larga y ha sido llena de una serie de elementos que para muchos han causado risa, pero que en el fondo forman parte de lo que es la variedad de personas que pueblan la ciudad de Nueva York. Ahora, hablando de eso, Maybor. Se hicieron entrevistas, 19 personas, una de las convocadas no asistió a la corte y dentro de ese universo de 19 personas, pues, fueron preseleccionadas 14 que seguirán en una especie de ruleta hasta que finalmente, pues, el juez y la defensa tomen la decisión. Y en la tarde se presentaron 29 personas extra, lo cual llevó a un monto de 45 candidatos evaluados, de los cuales fueron ya descartados 17, ¿no? Este proceso siempre es tedioso, pero es parte de la ley y hay que hacerlo como tal. Y como nota curiosa les cuento que ciertamente se presentó un personaje que es un imitador del rey del pop, Michael Jackson, y causó mucha risa en la sala puesto que tanto la defensa como los miembros de la corte estaban convencidos de que lo iban a eliminar de inmediato, pero no fue así. El hombre se mantuvo, él no quiere estar presente en el juicio porque alegó que tenía que hacer una serie de ensayos para una gira de trabajo que va a comenzar en marzo del año 2019 y que él ciertamente es una figura conocida porque imita perfectamente a Michael Jackson. Hubo otros personajes que también llamaron mucho la atención. En la tarde ya casi al final se apareció uno que decía que él conocía al Chapo porque cerca de su trabajo hay un restaurante donde venden un sándwich que se llama Chapo y que está conformado por una rosquilla con salmón ahumado y picantes. Esto obviamente también trajo mucha risa, inclusive uno de los abogados del Chapo pues no podía contener y no fue capaz de hacer preguntas a este sujeto y bueno, ahí hay una gran variedad. Son mujeres asiáticas, dijeron tener miedo de formar parte del jurado. Maybor, pero... Sí, disculpa, Maybor, esto será voluntario, estas intenciones para no participar. Recordemos que cada una de estas personas se les paga un monto de 50 dólares por día y quizás ellos en sus trabajos ordinarios generan mucho más dinero y representa pérdida, permanecer hasta tres o cuatro meses prácticamente enclaustrados, aislados de toda rutina porque deberán dedicarse a este compromiso judicial. No, el asunto acá para los ciudadanos norteamericanos es que ser parte de un jurado es una obligación. Sí. Es una decisión que toma la Corte pero que los ciudadanos norteamericanos están obligados por ley y por constitución. Lo que significa pues que no es ni siquiera una decisión personal. Hay algunos candidatos que no cumplen con los requerimientos y por ello son descartados. Y hay otras personas que tratan de exponer excusas para no ir pero el juez es el único que toma la decisión al respecto. Este señor de Michael Jackson, pues él dijo que no quería ir pero el juez le dijo que se tenía que quedar. Ni que vaya disfrazado se pudo zafar. Meibor, hablando un poco del tema de la seguridad de estos, de quienes van a pertenecer al jurado. Sabemos que este juicio marca historia no solamente por lo largo sino por lo delicado y lo peligroso de los personajes que están involucrados. No solamente a quien están acusando sino también muchos de los testigos sabemos que tienen un gran historial o de asesinato o de narcotráfico que están plenamente ligados con el crimen organizado. Estamos hablando de un juicio de alto nivel, de alto perfil y que obviamente el tema de la seguridad estará mucho más fuerte que cualquier otro juicio. En este caso, ¿cuáles son esas medidas que se han tomado? Sí, muy interesante tu pregunta. La ciudad de Nueva York fue reforzada a partir del día de hoy. El acusado, el Chapo Guzmán, se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad que está en la parte baja de la ciudad de Manhattan. Allí en Manhattan, para cruzar a la corte, tienen que pasar el puente de Brooklyn y ese puente es cerrado con patrullas y es vigilado desde el aire, tierra y agua durante los minutos que dura el traslado, que afortunadamente para los residentes de Nueva York es poco. Es decir, son 10 minutos que dura cerrado el puente para que pueda pasar la caravana que lleva muchas patrullas. Yo tuve oportunidad de verla hoy y realmente es impresionante. También hay un exceso de seguridad para los que van a formar parte del jurado, que todavía nadie sabe, pero el juez decidió que sus identidades van a mantenerse anónimas y que va a haber una comisión de los mariscales de los Estados Unidos y de los agentes federales que los van a cuidar y los van a mantener en protección y seguridad. Y eso lo garantizó el juez. También corren los mismos niveles de protección para los testigos. Hay una parte de los testigos que van a dar su opinión y participar en el juicio del Chapo que están presos en cárceles de máxima seguridad. A ellos se les va a reforzar la seguridad interna, porque hay que recordar que el cartel de Sinaloa es considerado por el gobierno de los Estados Unidos como una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta, razón por la cual ellos temen con razón que estas personas vayan a ser tocadas en venganza por algunos miembros de esta organización criminal de narcotráfico. Así que, bueno, el gobierno de los Estados Unidos está gastando un monto de dinero considerable. Se dice que este es el juicio más costoso que se conoce hasta ahora en la historia de los Estados Unidos y lo están calificando como el juicio más importante por el nivel de criminalidad que supuestamente tiene el Chapo Guzmán, que se está haciendo juzgado por más de 11 delitos, entre los cuales está justamente el tráfico y distribución de sustancias psicotrópicas como la cocaína. Él también está acusado de otro tipo de drogas como la heroína o metanfetaminas. Fue acusado de asesinato y de lavado de dinero y también de ser el líder de una organización criminal de alto calibre. Mabel, vamos a estar atentos porque también sabemos que dentro de estas investigaciones han salido a flote ciertos nexos con el gobierno venezolano y obviamente queremos conocer en detalle cuando esto se genere dentro del juicio. Así que agradecemos enormemente este seguimiento que le estás haciendo y que le vas a hacer porque sabemos perfectamente lo acuiciosa que eres. Es Mabel Petit, nuestra colega desde Nueva York. Muchísimas gracias, Mabel. Abrazo a la distancia, Mabel. Así es, era Mabel Petit hablando justamente de eso. Sobre todo, ¿cuáles van a ser esos intríngules que van a tener? Va a estar bueno esto. Sí, sobre todo con el gobierno venezolano. Recordemos que hay mucho de que hablar al respecto. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.